revisar la calidad de código es importante en nuestros proyectos y para eso existe flake 8 una de las tantas herramientas instalarlo es muy simple puedes usar pip con pip install flake 8 o si prefieres pip install flake 8 flake 8 está construido con algunas herramientas que permite hacer una auditoría del código para identificar mejoras vamos a hacer un ejemplo voy a poner un response este es un proyecto en django y lo que voy a hacer aquí es ponerle el cerelizer data es un diccionario una llave y el dato como tal pongo un response todo bien hasta ahí parece que no hay ningún problema voy a ejecutar flake 8 y revisa toda la carpeta y encuentra un error hay un error en este archivo views hay un espacio que debería ir después de los dos puntos lo solucionamos y volvemos a ejecutar la revisión y ahora sí 0 0 si te das cuenta es muy sencillo cometer errores en la parte de codificación ya sea por un espacio ya sea por un salto de línea y esta herramienta nos permite limpiar nuestro código y hacerlo mucho mejor vamos a hacer otro ejemplo voy a mover este salto de línea que había de una función a otra estas son funciones base views son vistas a las funciones en django y voy a removerle ahora el último la última línea también ok ejecutó nuevamente flake 8 y me muestra otros dos errores de otro tipo el anterior fue un 231 estos son un error 302 y un error 292 cada uno con una letra antes que luego les voy a explicar qué significa bueno entonces nuevamente le devuelvo el espacio en ambos lados y otra vez funciona así que de esa manera es como flake 8 hace una auditoría rápida en el código veamos en este caso lo que voy a hacer ahora es voy a provocar el error nuevamente pero ahora quiero que observen de que flake 8 también puede ser dirigido a carpetas eso quiere decir que por ejemplo si yo pongo flake 8 events que es una carpeta que está dentro de mi proyecto que no tiene error me sale cero pero si pongo flake 8 que es la carpeta donde si está el error si me pone el error si lo identifica el punto me sirve para identificar todos los archivos y carpetas dentro del directorio en el cual estoy ejecutando el comando y me va a producir el mismo el mejor resultado de la misma manera yo también podría hacer esta revisión por archivo no solamente por carpeta entonces si por ejemplo dentro de users digamos al archivo tests punto pi deseo ejecutar esta revisión y en este caso como este archivo no tiene errores me va a mostrar cero el error está en views así que pongo flake 8 users views y ahí está el error nuevamente esto me da muchas posibilidades podría ser varios scripts para ejecutar diversas instrucciones o es o enfocarme en una parte específica que quisiera resolver veamos un ejemplo un ejemplo más esta vez explicando un poco cómo se configura flake 8 estas instrucciones puedes hacerlas en un archivo llamado setup punto cfg que muchos proyectos en python tienen y en este archivo se le pone las configuraciones de flake 8 en este caso yo utilizo la longitud máxima de línea a menos de 120 o sea 119 como máximo por lo general viene 79 80 como máximo 80 caracteres que me muestra el código que haga un conteo de la de tipos de error o de la cantidad de errores vamos a probar cómo va con un false entonces en este caso ejecutó lo mismo y si se fijan en el anterior me mostraba esta línea API view get y en esta segunda ejecución ya no me muestra ese error yo prefiero que me muestre para saber exactamente qué parte es la que me está notificando que está malo que requiere una mejora voy a poner letra nuevamente y ahora voy a hacer una prueba para sacarle las estadísticas así que ahora le pongo false y lo que va a producir ahora es ya no va a ser el conteo el error me lo va a poner en la parte superior y ya no está contando la cantidad de errores que aparecen de ese tipo en este caso como es un archivo como es un error puntual no sé no se nota mucho la cantidad de errores pero en un archivo más grande con una mayor cantidad de errores nos hace un resumen de la cantidad de errores que va a encontrar de determinado tipo si no utilizo ninguna configuración y uso el flake 8 por defecto me van a venir todos estos errores y esto es porque como les decía está configurado para menos de 80 caracteres por default y en este caso no muestra estadísticas ni más entonces yo prefiero utilizar el flake 8 con estadísticas y con estas configuraciones vuelvo a ejecutar y nuevamente tengo el mismo resultado que les mostraba inicialmente una forma también de trabajar con flake 8 es ignorar adrede a propósito algunas algunos errores algunos warnings para esto se utiliza el comentario en línea con la palabra clave no qa o no qa seguido del código que quieres ignorar a veces esto se hace justamente para tener en este caso por ejemplo la idea de este archivo era que traiga un archivo base y ese archivo base se puede reemplazar con algunas configuraciones en este proyecto en particular entonces en este caso valía la pena ignorar y saltar esa advertencia si es que lo borro y vuelvo a ejecutar esta prueba me va a mostrar justamente el error que les mencionaba que es el f403 que no puede detectar nombres indefinidos por cierto aquí me está saliendo el error anterior y eso es porque no le agregué la línea o el salto de línea que le había quitado así que voy aquí a la línea 123 le agrego el salto de línea y ahora sí al ejecutar me debe dar solamente el error que estaba estaba conversando o estaba contándoles hace un momento entonces es importante acá tener en cuenta lo siguiente cuando hay un comentario en línea este comentario debe tener doble espacio después de la última línea de código que estás escribiendo en este caso yo le estoy poniendo un solo espacio y le estoy poniendo el salto si yo ejecuto esta revisión me va a salir el error 261 que es un error nuevo es un error diferente y este error se refiere justamente a este comentario con dos espacios luego de la última línea o luego de la última porción de código y ahora sí nuevamente me sale con cero instrucciones también se puede juntar doble código y esto simplemente se hace con comas algo que también me es útil es poner esta ejecución de este fraygate en un archivo sh la idea de usar este archivo sh es poder configurar pycharm o cualquier id que te permita automatizar la ejecución de scripts para que esto puedas hacerlo directamente desde el id llamas a flake 8 y lo ejecutas en la terminal que tiene el id lo puedes configurar con otros id es de hecho puedes configurar el intérprete o algún otro script en bash que te permita revisar esto antes de hacer alguna integración o algún despliegue continuo la documentación existente de flake 8 es muy extensa existen muchas opciones muchos ejemplos que puedes revisarlos desde su página directamente verás que en la documentación te menciona que flake 8 básicamente es la unión o la digamos la conjunción de usar pico de style piflakes y maccabi de hecho se pueden agregar plugins dentro de el mismo flake 8 y así extender su uso ejemplos puedes encontrar en esta documentación por montones y puedes hacer tu propio o mejorar tu propio flujo de trabajo una parte importante también de esta configuración es que tú puedes adaptar la parte de reportes o la parte de mostrar el resultado hacia tu conveniencia o hacia lo que el proyecto o en este caso el equipo con el cual estás trabajando toman como acuerdo y también de esto hay un digamos bastantes páginas de documentación al respecto con el tema de los códigos de error cada letra significa digamos que viene de algún lado de alguna de alguna integración así que también es importante revisar qué significan los códigos de error usualmente también si lo googleas directamente y consigues un enlace de stack overflow vas a poder saber también cómo solucionar la advertencia o el error que está mencionando la advertencia o el error que está mencionando la documentación la lista de errores está publicada también y puedes consultar qué significa una de las extensiones o plugins que tiene flake 8 es la complejidad maccabi esta complejidad trata de medir la cantidad de flujos que tiene una función o la ejecución de un de un script a mayor cantidad de flujos el código es más complejo y por lo tanto sugiere que sea refactorizado más documentación al respecto se encuentra en github y ejecutarlo de vez en cuando en tu proyecto no está de más permite mejorar tu nivel de abstracción y realmente revisar si es que es está bien tener una función compleja el otro es pep8 naming que revisa la parte de la nomenclatura como uno va nombrando sus variables y clases y funciones así que bueno espero que te haya gustado este video que te haya servido y puedes extenderlo de la manera que desees déjame tus comentarios si tienes alguna duda suscríbete al canal si aún no lo has hecho activa las notificaciones para que estés atento a los siguientes videos y tutoriales y nos vemos en el siguiente tutorial gracias nuevamente y happy coding gracias por ver el video Gracias por ver el video.